Sí, marchamos bien y realmente eran necesarias esas medidas. Yo las esperaba más fuertes, porque la indisciplina de los dominicanos nos ha hecho caer realmente en un rebote muy fuerte. Yo exhorto a toda la ciudadanía que colaboremos con las autoridades, pero que colaboremos con nosotros mismos, con nuestra familia, no exponiéndonos a través del distanciamiento y además de no violentar el toque de queda, porque tenemos que sacrificar un tiempo para poder vivir más. Así que no creo que sea el momento de comercio en general, estar de acuerdo con todo lo que se ha tomado y la que se tome, porque la que se tome va a ser también para salvar vidas. Ufemio, ¿los precios de los alimentos o de la canasta familiar se mantendrán hasta el momento igual? Se han mantenido, se han mantenido. Había escasez de productos, ya las empresas están despachando y hay productos, todo lo que la gente requiera. Ufemio, ¿usted cree que deberán cerrar otra vez San Francisco Macorí por el brote que hay? No, porque nosotros no estamos en la circunstancia que está Santiago y el Gran Santo Domingo. Nosotros estamos realmente, es más, aquí bajó muchísimo lo que tiene que ver el contagio y ahora, para eso dijo, pero muy mínimamente. A nosotros no nos van a cerrar porque no hay condiciones para eso, porque nosotros nos hemos portado bien últimamente. Gracias.